Vale, buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con... Con... Con Ipiro, iba a decir, con Siracusa. Eh... Estaré haciendo cosas porque no me he acordado de grabar, así que creo que no he hecho demasiadas... No la he liado demasiado. En fin, nos vamos a echar atrás, somos unos pusilánimes. Y no vamos a atacar a Roma porque estamos sin manpower, ¿vale? Es una cosa que no me había fijado en verdad. Acabamos de hacer un ejército, quieras que no. Y que en verdad el manpower es algo que podríamos como tener más en cuenta realmente. Porque no es que tengamos mucho. O sea, ¿cuántos sacamos al mes? 150, es muy poquito. Voy a poner ahora el augurio del manpower. Seguimos sin poder dedificar a nuestro querido dios. Pronto, luego nos costaría 200 de influencia, que estaría por ver si la conseguimos. Yo creo que sí o sí lo haremos como a... A posteriori, o sea, veo muy difícil que lo hagamos durante la vida de Agatocles. Sinceramente, ¿eh? Eso quita que no lo vayamos a intentar para nada. Vamos a intentarlo, ¿vale? Pero quiero decir eso, que lo veo un poco complicado. Mira, más posibilidad de mejorar relaciones. Sí te voy a dar alianza defensiva y ponios, sí. Espérate que voy para allí. Mira, más lealtad de personajes. Estoy viendo cosas chulas que podamos coger que nos ayuden. Bueno, más salida de esclavos, mola, ¿no? Prosperidad. A ver, prefiero más impuestos nacionales. Mira el que tiene Roma. Eso es buena idea también. 48 casos. O sea, jeje. Nos despedimos. Claro, si nos ataca es esotras, ¿sabes? Él probablemente se vea fuerte contra nosotros. Es que es eso, tío. Si los baseos ayudasen sería como distinto. Pero la realidad es tan distinta. Quizá una guerra buena que podríamos hacer es contra Cartago. Porque fuera coñas. Una vez tengamos nosotros dominada la península. Ellos van a ir trayendo tropas. Y no van a traer todo su ejército de golpe. Y probablemente lo pudiéramos petar poco a poco. Pero es que, sinceramente, Roma es otro asunto. Mira que quería ir preguntado por Roma antes de que se expandiera mucho. Pero encima no va a tener como ningún problema por el norte. No sé. A ver, lo que dije en el primer vídeo de Atenas, chicos. O sea, la partida con Atenas. La partida con Espart y la partida con Siracusa. Son todas complicadas. Pero, eso no quita que se pueden intentar las cosas. Vamos a ir con Agatopeles, por supuesto. Por si alguien tenía duda. Y con este vamos a sediar Elea. Que en principio vamos a estar en guerra con ellos también. ¿Qué más cosas podemos hacer? A ver, religión estatal. Es que esto ya me da un poco igual todo. O sea, no está mal. Pero no es como que lo queramos tampoco de gratis. Y no sé si cogerá al final la tradición militar de los barcos. O sea, contra Cartago vendría bien. Pero, no sé. Vamos a dedicarnos a full. Pero en principio aquí les llamamos, tío. ¿Sabes? No sé si quiero asediar aquí en realidad. Prefiero asediar con Agatopeles. Ojo. Vale, nos ha declarado la guerra Cartago. Vale, vale. No nos pongamos nerviosos. La IA de Cartago suele hacer bastante la mierda. ¿Vale? ¿Significa eso que vaya a hacer la mierda ahora necesariamente? Pues, no necesariamente. Pero bueno. Podemos intentarlo. Ahora sí que nos corre algo deprisa acabar esta guerra. Rápidamente. Eso es verdad. Lo bueno es que quizá Roma tenga algo de paciencia para atacarnos. ¿No? Y la putada obviamente es que tienen mucha más flota que nosotros. O sea. A nivel flotil no tenemos nada que hacer. Me parece que hay una tecnología que te ayude a integrar. Eso puede ser. Mira, mis baseos están haciendo cosas, tío. Mira, si mis baseos toman como el dominio de la zona, está genial. Mira, la piro perfecto. Vale, vamos a quitar aquí la marcha forzada. No tenemos mucho manpower. O sea, que hacer dos asedios simultáneos es un poco liarla. Quieras que no, pero bueno. Venga, mis baseitos ahí a tomar territorios. Para eso os he contratado. Ojo, vale. Aquí hay una batalla naval en la que nos podríamos intentar meter a ver qué pasa. Oh, hemos sanado. Es que si juntásemos todos los barcos, en realidad. Igual solo se unen a las guerras defensivas. Pero eso tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Mete a alguien de tu familia en otro ejército y ataque Hiponia. Es cierto, tío. Podríamos haber metido a alguien de la familia, realmente. Pero es que este es muy bueno, el Leontiz. La edición deluxe no vale la pena. No, no vale absolutamente la pena. O sea, no la compréis ni de conga. O sea, te viene con lo de Epiro. Que sin más, ¿sabes? O sea, te voy a parar una partida con Epiro y ni siquiera tiene misiones. O sea, no lo ha actualizado el DLC. Tío, de verdad que quiero ir por el camino naval. Pero no sé si nos va a rentar del todo, ¿eh? Qué cabrones, mis baseos. Tienen caballería, tío. Qué hijos de la gran puta. Es que infantería pesada no estamos jugando. A ver, lo ideal sería jugar con infantería pesada. Bueno, como hemos tirado por el de infantería pesada en la campaña de Atenas. Vamos a ir por los barcos, tío. Además, es más barato tener barcos. Vamos a acabar teniendo flota. No es mala elección en ningún caso. Así que está bien. Un segundo que me han mandado un mensaje por Discord. Buah, se tiene que actualizar esto. Vale, bueno, da igual. Vale. Habéis dicho que había algo de integrar sujetos. Creo que no, ¿eh? No es que no hay nada que nos interese. O sea, que nos merezca la pena con urgencia. Vale, han bajado 26.000 hombres. Vale, el problema es que bajen más. Venga, queremos acabar con esta guerra rápidamente. Hay cruce por aquí, ¿no? Sí. Venga, coño. Te irían a acabar rápido estos asedios porque tenemos muchísima habilidad. Vale, saqueo de Iponion. Vale, vamos a traer este ejército ya por aquí. Puedo decirle a mis aliados que se junten conmigo. En verdad, atacar en un fuerte sería la polla, ¿eh? Venga, tiene que acabar esto. Esta canción es nueva, por cierto, porque no me suena a nada. Tus paseos son más listos. Hostia, tienen demasiadas tropas, ¿eh? Igual se comen un buen desgaste. No sé si se oye mucho la canción. 11. Oye, no querrías paz blanca, ¿verdad, amigo? Ahora vamos a intentar jugar con todo. Vale. No me va a ser ahí en la serie, obviamente. Ambas provincias. Para Moa. Vale, con esto completamos la misión de asentar, bueno, pie de playa, ¿no? Sería como pie de playa en Italia, algo así. Nos da reclamaciones. Muy bien. Machote. Vale. Animar al pitagorismo. Pitagoreanismo. Nos cuesta oro e influencia política, pero Crotón, que creo que está aquí, tiene un bonus de investigación. En plan, ok. ¿No? ¿What? Bueno, no sé, le doy, tío. Ah, no es demasiado oro. ¿Y si contratamos unos mercs? ¿Y si sacamos unos mercenarios de puta madre? ¿Cuánto cuestan estos? Cien. Y veinte al mes. Uf, 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 uf. A ver, es una situación como muy de urgencia, ¿no? ¿Y estos? Once al mes. A ver, once al mes no es tanta locura, tío. Y el Imperator creo que es un juego que está como más pensado para usar mercenarios. Aquí sí que creo que cien por cien vamos a pillar mercenarios. Vamos a ver si tienen desgaste o algo así, ¿sabes? Ojo, es que molaría un huevo atacar aquí, tío. Creo que tenemos tropas suficientes para atacar, ¿eh? Y ganar, que es más importante. Venga, recuperad la moral, coño. Es que no se están cobrando por la comida, ¿eh? Uf, es que quiero atacar cuanto antes. Tengo algo que nos pueda venir bien aquí, disciplina. Disciplina de la infantería pesada que tenemos cero, así que nos da igual. Joder, me voy a un rato y está rotísimo. Aún no, aún no. Aún no estamos rotísimos. Si ganamos esta guerra... Hostia, es que estoy por atacar, aunque este es inmoral, este ejército, ¿eh? Es que nos interesa muchísimo atacar ahí, tío. Y podemos reforzar con este otro. Vamos para allá. Se van. Vamos a entrar. Vale, creo que ganamos 100%. Tenemos buenos generales, tío. Bueno, importantísimo esto, ¿eh? A ver, si Cartago nos trae más tropas, pues obviamente se lía, ¿no? Con suerte victoriosa. ¿Qué es esto? Que nuestra tía, tipa, ha estado ahí liándolo. Oye, muy bien esto, ¿eh? Vale. Vale, importante empezar un asedio. Y con el resto de tropas intentar no liarlo. Muy importante empezar un asedio. Y dedicar todo ese asedio. Tiene aquí 15.000 hombres más, tío. Ojo, es que como nos ataquen en algún sitio... A ver qué hacen, tío. O sea, lo prioritario es este asedio. Pero obviamente no tenemos flota como para plantar cara. De momento igual que irían hasta una paz blanca, ¿no? No, pero es posible que la quieran. A ver... Si hay mejor de unidades que... Ya que es... A ver, perdón. Que llevo un rato sin leer, perdón. Está ahí Focus. En la edición deluxe no vale la pena. Es la que me compré de salida. Ya, yo me la podría haber comprado también, pero... Me acojone. No, en verdad no. O sea, no me la compré. Vale una batalla naval aquí. Voy a echar un cable. A ver, todo lo que le podamos ir rascando navalmente. Está bien. Aquí tenemos buen general, así que una mala aguantaría. 18.000 hombres. ¿Van a atacar nuestros vasallos? Vale, no es mala esa, eh. Espérate, yo aquí no quiero pelear. Vale, a ver. Creo que quiero cambiarlo esto en realidad. Joder, 23.000 hombres. Que tienen muchas tropas los cabronazos, tío. A ver, lo bueno es eso, tío. Que tenemos a los vasallos, ¿sabes? Joder. A ver, lo prioritario es este asedio, ¿no? Pero no sé si deberíamos como... Cederlo. Vale, se van a poner asediar aquí. Eso estaría puta madre. Parece que Lucania gana oro. Si te culto unos mercenarios, tío. Estamos ganando cuatro. A ver, el... El desgaste... O sea... Perder dinero da un poco igual en este juego. Pero lo hay que pagar a los mercenarios. Joder. Esto es muy goloso, eh. Esto es demasiado goloso, tío. O sea, que le den por el culo este asedio. Vamos a atacarles. Dime que les pillamos. Vale, 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 vale. Les pillamos, no sé si aquí... A ver. ¿Esto cuándo es? Llegan el 25 de marzo. Estos llegan el 2 de abril y nosotros llegamos ahí el 1 de abril. Hay batalla aquí. Hay batalla aquí. Es que este... O sea, era demasiado goloso como para no atacarle, eh. Vale. Volvemos a las andadas. Tú aquí. Eh, prefiero atacar... Asediar con Agatocles realmente. A ver. Eh... Y tú aquí. Uf, es que es eso. Es una victoria que le hemos sacado ahí de gratis, ¿sabes? Pon a tu gobernante asediar esa ciudad. Sí, sí, sí. Vamos a llevar a... A Agatocles siempre que podamos. Vale. O sea, la gran putada que nos puede pasar ahora obviamente es que nos ataque Roma. Seamos sinceros. Es que vamos a intentar... Eh... Vamos a intentar que la cosa acabe antes, ¿no? O sea, que nos dure demasiado esta guerra. Me molería poner aquí mi flota, pero eso es ya muy optimista. No veo que necesites mercenarios. No, no, no necesitamos mercenarios. O sea, de momento, de momento. Vale, vamos a poner una Agatocles. Uno de nuestra familia. Eh... Para que gane más prestigio y eso. Tiene 26 añitos. Creo que es nuestro nieto, de hecho. Marcha del tiempo. Tenemos cáncer. Porque de algo tiene que morirse el personaje. Básicamente. Vale. Muy atentos de que nos ataquen aquí. Ojo que... Vale, 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 vale. Grande mis vasallos. Ostras, mis vasallos. Qué grandes. MVPs. MVPs de la partida. Ojo, pues si se da muy bien esta guerra... Igual no nos contentamos solo con Sicilio. Ojo. Madre de Dios. Buah, como le hagan esta wipe al cartaginés... Me parto el culo. Y estoy por meterme por aquí también, ¿no? Echar un caulo. A ver, esto es sin tear por mi parte, en realidad. Nada, vamos a quedarnos cerca. O sea, nada, no voy a liarla. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a jugar con cabeza. Aunque lo está haciendo muy bien nuestra guía. Eso está genial. Pero vamos a ir con cabeza a sediar esto. Y luego nos ponemos otra cosa, ¿vale? Recuerda lo de la prioridad de ataque de tropas. O sea, lo que me preocupa es que me ataquen en fortaleza, ¿sabes? Porque ahí tienen un bonus importante. Venga, 35%. Debería caer rápido porque tenemos muy buen general. ¿Qué ha pasado? Hemos perdido visión, ¿no? Sin más. Creo que simplemente hemos perdido visión. ¿Qué hacen aquí mis vasos, tío? Eso es moveros. Vale, 42%. No voy a jugar melhaz en una sedia, aunque tienen poquísima guarnición, ¿eh? Y ya digo, no vamos a entregar ninguna de las misiones de momento. Vale, saqué de Heracle y a Minoya. No sé si aquí hay... ¿Templo? No, no hay templo. Pues nadie se ocultará. Vale, pues avanzamos. Avanzamos al otro feudatario, ¿no? O avanzamos a esto. ¿Qué da más por el culo? Da más por el culo esto de aquí, yo creo. Es que ya sabía yo cuando me he atacado Cartago que esto se podía ganar. No tanto porque contaba con la AIA, sino por cómo desembarca y eso, ¿sabes? Hostia, 28.000. Estos son mercenarios, yo creo, ¿eh? 47 tropas tiene, tío. Qué lástima no poder poner flota, ¿eh? De hecho, esto creo que nos la van a cazar. Vale, están asidando aquí. Y si apoyamos a la AIA en el aserio y ya está, tío. Es que según como ataque, no es liada, ¿eh? Deben estar sin comida aquí realmente, tío. Claro, si tomásemos esto, se quedan sin comida. Por 46.000 hombres, ¿sabes? Que están sin moral, deberíamos partirles la cara. Una es Dr. Raisling. Vivir en una isla y no tener flota. Ya, ¿eh? Es duro. Pero no sé cuánta flota tienen, 88 barcos. No sé qué coño están haciendo con ella. Tenemos personajes desleales. Lo sé, bro. Pero no sé si podemos hacer mucho al respecto. Vamos a sobornar. Por no liarla mucho. Y ya creas cómo estamos de relaciones. Por cierto, 167. Vale, pues cuando acabe la guerra creo que lo podremos integrar. Y terminar otra misión. Aunque ya no podemos hacer la misión de la ciudad de los dioses y tal. ¿Por qué no les sube la moral? O sea, no es como que me queje. Una prioridad absoluta terminar este asedio. Buenas, JC. Tus pasajeros están ganando la guerra. Bueno. Ah, no lo hacen mal, ¿no? Vale, podemos venir aquí a ayudar. Claramente. Ahí, construir. Quería construir una carretera. Por cierto, avances cívicos, ¿eh? Vale, qué buena esta, tío. Lideramos nosotros, ¿no? Pausanias. Bueno. Oye, pues no nos vamos a quejar, ¿eh? De que Cártago haya hecho el gilipollas. O sea, prefiero quejarme de otras cosas en la vida. Como del coronavirus, por ejemplo. Nada. Vamos lo que siempre. Voy a jugar conservador, tío. Vamos a asegurar este asedio y luego ya otra cosa. Pero vamos por partes. Sí, voy a mandar al general ahora mismo. Hostia, pues yo no mandaría ninguno en verdad. Pero bueno, vamos a mandar al diadotos, que es peor. Y vamos a poner aquí una gatocliz. No. Lástimo. No sé cuánto prestigio familiar tendremos después de esta guerra. Aquí no sé si vamos a estar bien de comida. Tenemos una Inglaterra 2.0. La Inglaterra de la época es Sicilia, ¿no? Vale. Hay un ataque aquí. Vamos. Otra vez. Sí, ¿no? O sea, no creo que me puedan ganar aquí. Nunca, ¿no? Colapso un templo. El templo de Crotón ha colapsado. Ah, nos podemos dejar algo de dinero, ¿no? Pues bueno. Supremacia táctica. Pausanias gana victorioso. Queda victorioso. Prominencia y popularidad. Bueno. Ese tío va a ser importante. Vamos por aquí. Seguimos centrándonos en el asedio. La tormenta te beneficia totalmente. He leído derrota en algún sitio. ¿Hemos perdido ahí? Igual le han pillado a la I así en todas las tropas juntas o algo así. Joder, tenemos personajes desleales, macho. Venga. 35, tío. Igual están nuestros baseos sin manpower y tal, ¿eh? Vamos a poner a este hombre. 35, por Dios. Concluen las olimpiadas. Muy bien. A ver. Lo ideal sería quedarse con toda la isla, ¿no? Lo ideal es quedarse con toda la isla. Mira, mira. Ahí está su flota. Por fin ha decidido moverla. Vale. Ok, ahora hay que asediar esto, entonces. Vamos con cuidado. ¿Dónde va este? Ah, mierda. Que no es leal. Qué cabrón, tío. Vale, esto sí que es una putada. Sobornándole lo solucionamos. Sí, al menos ahora, ¿no? Es el cabrón, es bueno, ¿eh? Vale. Vamos a esperar que se mueva primero un poco la isla. Vamos a movernos, si acaso, aquí. Que es más o menos safe. Esto se está asediando. Vale. Están sin moral, tío. O sea... Tendríamos que reventarle siempre. Se van. Si se pusiesen a asediarnos algo, sería lo mejor. 58.000 hombres. ¿Cómo no? Es que tendrían que palmar cada mes. Ahí. No, vamos aquí. ¿Dónde van? ¿Me atacan? Ah, coño. Están atacando los nuestros. Mierda. Mierda, tío. No sé si vamos a llegar. Uf. Creo que sí que llegamos. Buah, hacerle esta wipe sería épico esto. A este ejército, ¿eh? O sea, aniquilarlo que diga, perdón. Muy buenas, Blaze. Hay un objetivo en la campaña. O es solo probar Siracusa. A ver, es probar Siracusa. Pero si... Conquistamos a Roma, estaría guay, ¿sabes? ¿Estos a dónde van? Van a la ciudad. Irán aquí, ¿no? Joder, es que hay que pillar esta... Hay que asediar esto, tío. Otra vez se ha vuelto desleal, macho. Joder, qué cabronazo, tío. Nada, pues no podemos gestionarlo, ¿no? Es que el cabrón es muy bueno, además, tío. Y mis tropas han de estar sin manpower. ¿Cuánto manpower tiene cartado? 52k. Es que aún es bastante, ¿eh? Igual ahora sí que me interesaría sacar mercenarios. De darse el caso. Aún así, todo el dinero que acumulemos está muy bien. Este es el problema, es que no sé si me va a hacer puto caso, tío. Venga, 7%. A ver, lo malo que al ser guerra defensiva no jugamos por el casus belli, ¿no? Pero aún así tenemos como bastante puntuación por haber conseguido defendernos. Tío, ¿puedo dejar de liarla a mis tropas? Vamos a darle que se acumulen aquí. ¿Qué hacen, tío? A ver, lo bueno que les dejamos sin comida, ¿no? Si quitamos esto. Es que podríamos intentar exterminar el ejército, tío. Pues nada, ahí se han metido a atacar, macho. Hostia, pues aguanta, ¿eh? Una cuestión de competencia. Vaya huevos le he echado y no le está yendo mal. O sea, si refuerda es probable que hasta gane la batalla. Bueno, no lo sé. Ojo, es que son 50.000, ¿eh? Hemos ganado. Y ataca, ¿o qué? A ver, no sé si con esto vamos a poder dar la paz que queremos, pero algo haremos, ¿no? Vaya pareda me ha salido. Podríamos hacer como más matrimonios. Y tengo base de ellos que no estén haciendo ni el huevo. Victoriosos. Aquí estamos liándolo. Joder, exterminarla sería increíble, ¿eh? Creo que es posible exterminarlos, tío. De hecho, vamos a intentarlo a la 100%, ¿eh? Venga, coño. Si no acaba el asedio, ¿sabes? A ver, vamos a poner nuevamente recuperación de manpower. Es un gran juego, pena su fama. Totalmente, de acuerdo. Venga, tío, que caiga este asedio ya de una puta vez, por Dios. ¿Vamos? No me jodas. 600 hombres. Podríamos asaltar perfectamente. Nos atacan a la desesperada, ¿no? O no sé si ganamos, ¿eh? No sé si ganamos. No tienen nada, ¿no? Bueno, hemos ganado. No sé, me he puesto nervioso, tío. Hemos pillado a los mercenarios. Igualmente está bien, ¿sabes? ¿Cuánto perdemos? 0,50. Es que creo que el Imperator Rome, si tienes ocupadas las provincias, te están dando el bonus, ¿vale? O sea, ahora mismo es como si tuviéramos todo este territorio conquistado. Igualmente está bien confiar en mercenarios, ¿sabes? ¿Qué es esto? Vamos a perder 20 de legitimidad. Yo qué sé. Es que el otro es muy malo, tío. O sea, estamos perdiendo la lealtad de algunos personajes que no nos interesa el top. Estamos sin Manpower también, ¿eh? Vale. Ahora ellos deberían estar sin comida, tío. A ver, Cartago. ¿Molaría una paz, macho? Esto no nos lo da. A ver, pues me gustaría quedarme en la isla entera, por lo menos. Si este tío estuviera con la moral a tope... Si este tipo estuviera con la moral a tope, ganábamos 100%. El tema es, nos la queremos jugar a eso... En principio, nosotros estamos recuperando a moral y tropas. Y ellos, en principio, están al revés. Están perdiendo. Han desembarcados con 18 casmas, ¿no? O estos ya estaban, no lo sé. Esto no me lo aceptan ni de coña, entonces. Asalta eso. Tenía que haberlo asaltado, probablemente. Aquí aún podemos regenerarnos un poco más. Esperemos 0,89. Quiero atacar aquí. El tema es que me gustaría estar con la moral a tope. Y estos tendríamos que tenerlos en territorio nuestro. Vale. Me da un mes más. Traemos las tropas y atacamos aquí. Espero que este asedio tarde un poquito en caer. Vean, noviembre. Vale, vamos a atacar aquí. Y aquí vamos a hacer marcha forzada. Deberíamos reventarles. O no. Tío. Joder, ahora no nos dan esto, tío. Nada, pues esta batalla la vamos a perder. Yo atacaría los 18 casmas. Debería haber atacado los 18 casmas. Ah, qué putada, tío. Nada, vamos a pedirles esto. Es que, sinceramente. Que siguen estas dos provincias, ¿sabes? Ya se las conquistaremos en el futuro. Pero es que alargar la guerra es demasiado peligroso. Es la posibilidad de que... Roma nos la lie, ¿sabéis? Que hemos perdido una provincia por... Alargarlo un poco más. Pero prefiero esto a otra cosa, ¿sabes? ¿Para que das marcha forzada? ¿Para que llegasen antes? O sea, para que no se escapasen. Pero no esperaba que se le diese tan bien. Nos han hecho contra con la táctica. Y tiene un general decentillo. Aunque no muy bueno. Y aparte tenemos problemas como internos que hay que gestionar. No tienes manpower, empieza la bola de nieve en tu contra. Pues venga, se acabó. Esto nos aumenta el rango a poder regional. ¡Let's go! A ver, no ha sido lo ideal. Ya lo sé. Pero bueno. No sé. En otra ocasión conseguiremos mejor objetivo. Ahora me gustaría deshacerme la flota. Y hay que recuperar la lealtad de nuestro general. Dar manos libres. Este, ¿quién es? Este es mi hijo, tío. O algo así. Es un pretendiente. Es un gilipollas. ¿Quién es el otro general? Aquí, este hombre, ¿no? A ver, podemos recompensar veteranos. O hacernos amigos suyo. Pero este hombre, ¿por qué le ha caído tanto la lealtad pretendiente? Poder de la gente que le apoya. Yo lo asesinaría. ¿Cómo le asesino, tío? Ejecutar. Recupera tu manpogo y no sobrevives a otra guerra. Ya, ya, tío. A ver, de momento no hay peligro de guerra civil, ¿no? Vale, aparece una nueva familia. Agatid, Erostratid o Charinid. Voy a hablar a los Erostratid, que son como los más distintos. Ya, si estoy en el grupo de WhatsApp, Blaze. Estoy en el grupo de WhatsApp, tío. Y podemos importar hierro, caballos. Caballos me convence muchísimo. Y tenemos tropas en el exilio. A estos. Puedo mantener a los mercenarios un tiempo para que no se les ocurra atacarme. Tío, lástima eso, ¿eh? A ver, vamos a hacer esto. Apoyo helénico. El alzamiento meteórico de Siracusa. No ha pasado desaparecido en el mundo helénico. ¿Con quién nos querríamos aliar? Con Frigia, aunque Frigia justo en esta partida va a ser una mierda. A ver, Macedonia me gustaría más. Egipto, quizá. Es que los ellos irían a Macedonia, tío. Frigia está en la mierda. Ah, no sé. No es tan mal tampoco, pero coño. Podría estar bien. Te haces rival y envías asesinos. Eso se lo podemos hacer a Cartago. Vamos a pedir Egipto. A ver si cuela. Y aquí es lo que hemos dicho, ¿no? Bonus a la investigación a cambio de dinero y... Influencia, que está bastante bien. Y aquí, pues no sé muy bien qué tenemos que hacer. O sea, no nos deja hacer nada, ¿no? Siracusa tiene un baseo italiano en la región de Italia. Estas misiles, no sé cómo avanzar. O sea, parece que esta la hemos cumplido sin querer. Señor de Magna Grecia. Mira, nos ha dado Egipto su apoyo. Perfecto. O sea, no entiendo muy bien. Subyugar a los italianos. El asunto de Magna Grecia. La región entera de Magna Grecia es nuestra. Pero esto no podemos terminar, ¿no? Porque el Golfo de Talento... Ah, no, el Golfo de Talento sí que se puede hacer. Siracusa tiene como vasallos a los siguientes. Siracleya, Metaponto, Talento, Turay y Calipolis. O sea, básicamente tener de base a todo el mundo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Siracleya. O sea, esto es de aquí. Tendríamos que tener Talento. O sea, que hay que hacerle la guerra a Roma sí o sí. Uf, 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 uf. Complicado. Vale, podemos integrar a Kragas. O sea, también aquí lo de siempre, ¿no? Tendríamos que integrar igual es contraproducente. Pero bueno. Era Klayam y no, ya no lo hemos conseguido quitar. 115. A ver, con esto al menos nos saldríamos del límite de la relación, ¿no? A ver, ¿qué podríamos hacer? Nos quedan edificios de hacer aquí. Joder, ya te digo. Vamos a hacer foros, ¿no? Algo así. Para que hayamos capacidad de población. Eh... Vale. Molonlave. Vamos a hacer un par de acueductos y academia y librería. Voy a ir metiendo algo. Aceptar esto. Lo de la lealtad de los baseos es importante, macho. A ver, claramente si nos cargamos a los mercenarios podemos sacar... Eh... Vale. Nos hemos hecho amigos del tío que se quería rebelar, ¿no? Pero esto no solucionó lo de la lealtad. Eh... Con tanta corrupción que tiene podrías hacerle un juicio. ¿Sí? Vale. Pues vamos a hacerle un juicio. Mira, a cambio de estabilidad, que estoy dispuesto a perderlo, mejora bastante la posibilidad de meterlo en la cárcel, así que, sinceramente. Perder opinión de Samnio y ganar uno de expansión agresiva. Lo firmo. Perder 25 de influencia política. Lo firmo bastante también. Veredicto. Lo eliminamos del comando y lo metemos en prisión. Pues muchas gracias, Chencho, por decírmelo, tío. Azotar. Y sus rivales ganan lealtad con nosotros. Brutal. Ejecutar. Ganaríamos tiranía y popularidad. Pero no. No vamos a ejecutarlo de momento. Joder, hemos... Nos hemos deshecho de un peligro importante. Bueno, aquí a esta gente tenemos que darles algo, tío. Y este es bastante buen líder, así que vamos a dárselo. Pero vamos a dividir el ejército en dos. Y este vamos a darle otro carro, ¿no? A otra familia. Vale. Estamos integrando a Kragas. Ha sido lástima no deshacernos de estos tipos, ¿eh? Pero bueno, no sé. A ver, ha sido bastante bien se ha dado la guerra, como para quejarnos. Podríamos hacer... Estoy pensando... A ver, aparte que nos deberíamos deshacer de los mercenarios, en plan a la que ya... O sea, ¿cuánto perdemos? Perdemos dos, que es bastante. Vamos a deshacernos de los mercenarios. Estoy pensando que deberíamos... Vamos a poner la organización del ejército. Y aquí... A ver. Y mira, podemos intentar tener tres ejércitos. Vamos a hacer... A gastarnos un poco el dinero en... Hacer barracas. Pero de estas. Campos de entrenamiento. Vamos a hacer unas cuantas. Son muy caras. Vamos a intentar quedarnos con unos 100 de oro. Vamos a hacer esto de momento. O sea, no gastar demasiado dinero. Pero bueno. A ver, ya hemos debilitado un poquito a Cartago, dentro de lo que cabe. Y probablemente, pues, tengamos otra guerra contra ellos con un... Partiendo de algo más positivo, que sería como, por ejemplo, el atacar nosotros y el tener Casus Belly controlado todo el tiempo, ¿no? Que bueno. Estaría por ver si es posible y tal. Este lo podríamos sobornar y tal, pero dado que no supone un peligro para el país, no vamos a hacerlo de momento. Tenemos Manpower por un tubo, tío. Ya, estamos perdiendo Manpower porque se están regenerando los ejércitos. Algo que podríamos hacer es... Juntarlos y ya está, ¿no? Pero claramente necesitamos Manpower. ¿Hay alguna forma de conseguir que se nos esté escapando? Ganamos 8 al mes de oro. Vamos a intentar hacer campos de entrenamiento a muerte porque ganar 160 Manpower... Pues no da para sostener un imperio, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, ampliar nuestro ejército estaría bien. De hecho, si conseguiéramos igualar el de Roma sería increíble. 34 soldados no lo veo tan loco, ¿eh? Yo voy a tener 34 soldados. Pues sí, vamos a dejarnos la pasta bastante en hacer campos de entrenamiento, ¿eh? Ya os lo digo. Y el Manpower no sé cuándo estaría en positivo. Tenemos que reforzar 10.000 hombres. O sea que... Que va bastante, va a tardar. Bastante va a tardar en estar en positivo. Y otro personaje desleal macho. Un investigador. Qué cabrones. A ver, aquí hay algo que podamos avanzar realmente. Tenemos un vasallo italiano. Eso lo veo complicado. Y el golfo de talento que sería básicamente atacar a Roma. O sea que hagamos lo que hagamos hay que pasar por Roma, chicos. Integrar a alguien más. Pues no sé hasta qué punto. Ojo, están en guerra contra Samnio y Heracleia. Ojo, están en guerra, ¿eh? Pero claro, ahora nosotros ni de coña vamos a la guerra. De hecho, nos viene bien que estén entretenidos. Pero no es como que sea un momento muy ideal para nosotros en realidad. Mirad los cuarteles en tus ciudades. No solo en asentamientos, en ciudades cuesta la mitad. Ya, ya. De hecho, estoy haciendo los campos de entrenamiento. No estamos haciendo las barracas. Que los vamos a spamear un poquito. Podríamos hacer que fueran un poco más baratos incluso, en realidad. Si no, ya que vamos a hacer inversiones nos vendría bien abaratar el coste de edificios. Para lo cual podemos cambiar, por ejemplo, la mejora de relación. Por coste de construcción. Vale. Obviamente perdemos todo este bonus. Que no es como muy ideal y tal. Pero bueno. Perder 100 de oro por felicidad estatal y más velocidad de investigación. Y me temo que no. O sea, ahora lo que nos interesa es hacer... Dejarnos un poco el dinero haciendo campos de entrenamiento. Y una vez terminemos los campos de entrenamiento, pues a otra cosa, mariposa. Nada, esto claramente no tiene mucho futuro para los estados independientes del sur de Italia. Sí, están unos mil. Integración de Akragas. No nos quedamos con nadie, claramente. De Akragas es más que le den por el culo. Vale, vamos a dejar de mantener a la flota y los fuertes. Hacemos 5, no es tanto, eh. Mira, Roma no es comercio. Vamos a adaptárselo, obviamente. Eso es bueno. Ese investidor tiene 72 de corrupción. Pues vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, esto está en tecnología y es este tío, ¿no? Este de aquí. Este cabrón. 76 de corrupción, ¿sabes? Pues mira, por este de aquí además es mejor. Así que que te den por el culo, cabrón. Vale. Y como digo, vamos a aprovechar para hacer campos de entrenamiento. Ya veis que se ha abaratado bastante el coste. Vamos a hacer, pues, bastantes. Y ahí hay un tabla. Y podemos hacer una decisión que es unir Sicilia. ¡Ojo! Es un rango de tier 2. No podremos formar ningún otro país del mismo tier. Bueno, supongo que Magna Grecia está por encima. Ganamos 150 de influencia política. 4 ciudadanos libres. 4 ciudadanos. Siracusa consigue capital emergente con más crecimiento de población, más nivel de civilización. Ganamos dos inversiones gratuitas de provincia. Vamos, vamos. Esto es la polla. Pues nada, hemos unificado Sicilia, chicos. Let's go. Cambiado la bandera. Poco menos fea, ¿no? Pero igualmente fea. Vale, pues, vamos a hacer otra inversión provincial aquí. No sé cuántas llevaremos, pero claramente. Y podemos importar... No sé. Mira, más impuestos, ¿no? Por ejemplo. De Egipto podríamos haberlo traído. Mira la corrupción que tienen los desleales. Casi por corrupción los podemos juzgar, ¿no? Invitar a la corte o expulsarle. A ver. Este hombre tiene 77 de corrupción. Es que lo podríamos juzgar, ¿no? En realidad. Y este otro hombre... Tiene 96. Dios santo. 86 de éxito tenemos, tío. Por traición. Joder, prefiero ya no perder otra vez tanta estabilidad, ¿sabes? Ah, pero hay que perderlo sí o sí. Por ser un pretendiente. Joder, qué mala pata. Vale. Esto va a aumentar en un poquito. No vamos a perder influencia política así 100%. Va a acabar encarcelado, ¿sabes? Prefía que esto no perdiera lealtad. Vale. Así gana lealtad. Y veredicto, el tío acaba encarcelado. Y pierde su posición en el gobierno. Vale, pues así reduciendo amenazas, ¿eh? Qué buena idea lo de los juicios, tío. En verdad es una mecánica de la que no había hecho mucho uso. Y está de puta madre. Desaparece misteriosamente. Tengo un hombre sabio. Y no importamos pescado. Vamos a importar en cambio. Pues mira, podemos traer más tela. Que eso va a repercutir en impuestos. Y podríamos aumentar, deberíamos aumentar la estabilidad. Más bien. Voy a darle un par de veces. Porque crezca. ¿Y cuánto nos queda para estar? Wydeman Power. 7000 hombres. Y empezaremos a acumular. C de Agatocles. 18 euros por 6 de estabilidad. Ven a mí. Y vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Está bastante épico. Así que nada. Muchas gracias a todos por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.